¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Elyon. Hoy vamos a ir a por la cuarta mazmorra que nos tocaría. Vamos a dar el primer a recoger recompensas de asiduidad, que esto es muy importante. Y vamos a ir a por la mazmorra que nos tocaría, que sería esta base de la vanguardia. Base de la vanguardia de los apóstoles. Muy bien, pues vamos allá. Vamos a ver si no nos revientan aquí todo el ojal. Porque estas son llamas morras más de mi nivel. Pero el problema es que yo no tengo un personaje adecuado a mi nivel. Aquí cuesta muchísimo subir las cosas, sobre todo porque todo te cuesta mucho dinero. Todo te cuesta mucho dinero. El dinero es difícil de conseguir. Y, quiera que no, está la cosa complicadita. Está la cosa complicadita para poder subir al personaje, ¿vale? A ver. Venga, ahí va. Venga. Pues ya está. Solucionado. ¿No? Pues solucionado. Ya me los he cargado todos. Estos son facilitos. Tampoco hay que molestarse mucho. Ya, venga, venga. Venga, 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 venga. Oh, madre mía la que lincho. Y eso que estoy en el nivel más bajo de esta mazmorra. Soy lamentable, vamos. Pero bueno. Vamos. Vamos aquí, por aquí. Ay, que me ha... ¿Qué me ha caído cogido? Me ha... Me ha caído con ese puto. Me ha caído cogido con el bodyblood de estos personajes, ¿eh? Menos mal Menos mal que no me quitan mucha vida Porque si no, ahí estaría jodido Una cosa que no me gusta para nada de este juego Y lo digo muy en serio Me parece que es jodidamente lamentable Y ofuscante Es que Te enganchas con todo O sea, con todo hay Bodyblock, con todo hay mierda de esta Y es una auténtica basura Vamos a reunirlos a todos A separar un poquito por aquí Mierda Venga, venga, venga Hay que tener Cuento Lo voy a decir ahora, vale Porque esto Este me ha quedado Vale, ya están todos muertos Bien, hay que tener algo Muy presente Y esto os lo digo para que no os maten Hay que tener algo muy presente Y es que Si nosotros somos los típicos Que cogemos Trenecitos De enemigos O sea, trenecitos es Que disparamos a un grupo Nos persigue Disparamos a otro grupo Nos persigue Para coger a 4 o 5 grupos juntos Y matarlos De una sola vez, vale O sea Amontonar enemigos Hay que tener mucho cuidado Segundito Porque Cuando se tarda mucho Bueno Voy a explicarlo ahora, vale Vale Hay que tener mucho cuidado Porque cuando se tarda mucho En matar A los enemigos Entran en raje Y en raje Hacen mucho más daño Y son mucho más rápidos Así que hay que tener Muchísimo cuidado De acuerdo Hay que tener muchísimo cuidado Con Querer Abarcar más De la cuenta Y este Ya me quiere dar Mierda Eje Que he toparado Venga muchachos Venga Venga Mierda Joder Me ha chocado la furbujita Vale Ahora no puedo darle Ahora no puedo darle Tengo que Está inmune Y ahora van a salir enemigos Por algún lado Seguro Porque antes aparecía No sé Quieto 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 Mierda Joder Aquí están Aquí están los enemigos Hay que tener mucho Coño Hay que tener mucho cuidado Ahora Joder Macho Joder Pero Recupérate Coño Recupérate Tío Tanto tardas tú En levantarte Me cago la hostia Venga 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 Ahí No No Hay que tener mucho cuidado Porque esto hace un huevo de daño Venga Vale Este ya está jodido Este ya está jodido Este ya está jodido Mierda Vale Vale Venga 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 Vamos Vamos para allá Venga Hijo de puta Me va a trincar esa última Me va a trincar esa última No pasa nada No pasa nada Venga Venga Ahí va bien Venga Vamos a recuperar un poquito Vamos a recuperar un poquito Vamos a recuperar un poquito Esquivando bolitas Que son muy difíciles de esquivar Pero bueno No pasa nada Vamos a poner Venga 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 Ahí va Bien Venga 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 Quítate Quítate Venga 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 Vamos Venga Venga Pues madre mía Qué estrés Qué estrés Venga Ya le queda poco Ya le queda poco de vida Ya le queda poco de vida Mierda Que le queda 71 de vida Me cago un tumuelo Toma ya Joder Casi me la lían Casi me la lían Joder A ver cuánto me han dado A ver Uy mira 10.428 Muy bien Muy bien Muy bien Casi me la lían Casi me la lían Me cago en todo Vamos A 71 de vida Me han hecho ahí Un stuneo masivo Y hay que tener mucho cuidado Porque Cuando te hacen un stuneo masivo Y eres una clase como la mía Que no tiene defensa Estás jodidísimo Te quitan más de la mitad de la vida En cuestión de segundos Y para recuperar esa vida Es muy difícil ¿Vale? Ni con pociones Ni con leches Hay que estar muy atentos con eso Yo soy súper pésimo jugando Soy un manco Y si yo puedo pasarla Vosotros también Pero hay que tener mucho cuidado Sobre todo Como dije antes No querer abarcar Más enemigos de la cuenta Porque cuando Tienes Detrás tuya A varios enemigos Durante mucho tiempo Bueno O a cualquier enemigo Si lo tienes Durante mucho tiempo Detrás tuya Este enemigo Entra en raje Se vuelve Mucho más rápido Rápido Me refiero a que es Jodidamente imposible Escapar de él Y hace Más daño De la cuenta ¿Vale? Y si resulta De que tú tienes A un grupo De seis enemigos Detrás tuyas Que entran en raje Estos seis enemigos Te van a hacer El ojal Polvo Vamos Pero polvo Porque es así de claro Te revientan rápido A no ser que seas Una clase poderosa Como un guardián O un O un Eh ¿Cómo se llaman Los de estos Los mutiladores de aquí? O sea Personajes con mucha defensa Vamos a ver Que nos ha tocado A ver esto que es Ah mira Una semillita mágica Que nos ha dado Esto es La semilla mágica Es de asiduidad Si no me equivoco Si Asiduidad Y esto es Para conseguir moneditas Y Y Eh Materiales de crafteo En la casa Vamos a ver Que nos ha tocado aquí Vamos a ver Que nos ha tocado aquí Bueno Un mojón Nos ha tocado Porque no nos ha tocado Ninguna pieza de armadura Vamos a ver Bueno La semillita Vamos a ponerla también De tala Porque tengo muchas Aquí en mi maletín secreto Tengo todas las mierdas Estas Que en próximos vídeos Explicaré Cómo sea El tema de la casa Cómo conseguir más dinerito Que se puede conseguir Mucho ¿Vale? Pero mucho Bien Nosotros como hemos estado Usando mucho el equipo Vamos a ver Si lo tenemos que arreglar Mira 228 Tenemos que gastar Porque como hemos estado Gastando Eh Bueno Utilizando equipo Y recibiendo hostias Pues tenemos que arreglarlo Y hay que tener en cuenta De que pierde utilidad Conforme Nosotros ¿Veis? Que tenemos Durabilidad máxima Aquí abajo ¿Vale? Durabilidad máxima 100 Pues Cuanto menos durabilidad Eh Menos daño hace ¿Vale? Y Más difícil está Pasar las cositas Espera Yo voy a vender aquí chatarra Vamos a vender chatarra 600 Mira Pues nada Pues 600 de chatarra Y la siguiente mazmorra Que nos tocaría Sería Altar de los silvanos Que esta Solo la he hecho Una vez Y Jú Del Jú Así que Prepararos Para verme Entrar en raje Porque esta mazmorra Que nos toca Al siguiente Es Super Jotitita Para mi Que soy Un retromanco Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima